Lleváis 40 años casados, pero 5 con este museo, pero que es mucho más que un museo porque yo entro y esto es grande. Aquí te vas a encontrar, aparte de los quesos que vienen directamente de las queserías manchegas con denominación de origen y los grandes vinos tanto de La Mancha como del resto de España, pero muy centrados en los vinos de La Mancha. Pero además tenéis un centro de interpretación. Del queso manchego, la gente puede pasar, puede visitarlo y luego también es la tienda, la tienda y también salas de catas donde probar los productos. Y la experiencia de que pueden probar todo lo que está en la tienda, es el contexto como antiguamente se cataban los melones, pues aquí se hace igual. Y luego si te lo quieres llevar, te lo llevas y si no, pues mira, tienen la experiencia de haberlo probado. Bueno, pues ¿qué os parece si vamos a ver ese centro de interpretación del queso manchego? Que además lo habéis trabajado entre los dos. Efectivamente, nos costó casi un año montar la tienda y encontrar todas las piezas para el museo. Habrá cerca de 80 piezas. Vamos a ver cómo ha quedado. Esa, como habéis resumido, 2000 años de historia del queso manchego. Fue complicado. Teníamos tres salas. Dos las teníamos muy claras, pero esta nos costó trabajo pensar a ver qué íbamos a poner en ella. Y al final decidimos hacer un homenaje a aquellas personas que tanto lucharon y pelearon hasta llegar a nuestros días por este producto. Esta sala para nosotros es muy especial porque llega a los sentimientos de tantas personas que han dado tanto por este producto. En la segunda sala os hablamos de la historia del queso manchego, de la comarca de la mancha, de la oveja de la raza manchega y la denominación de origen. ¿En la tercera sala? En la tercera sala os hablamos de la elaboración. También están todos los utensilios, desde los tarros de ordeño, incluso los moldes, siempre con el dibujito de la pleita. Y a día de hoy ya son unos moldes especiales de resina, pero también, por supuesto, lleva nuestro dibujo y la flor arriba. Eso siempre. Muy bien, Teresa, pues muchas gracias. Creo que ahora me toca con celers. Eso es. El queso está muy bien, pero ¿qué haríamos sin el vino? Nada, es el perfecto acompañante de un buen queso. Bueno, ahora estamos en Castilla-La Mancha y en Castilla-La Mancha tenemos vinos extraordinarios. Tenemos nueve denominaciones de origen, más los vinos de pago, donde podemos encontrar en cada una de las bodegas vinos extraordinarios. Son a veces grandes desconocidos en España, pero merece la pena pararse en La Mancha, donde estáis ahora, y probar nuestros vinos. Creo que es el acompañante ideal de cualquier comida y sobre todo de los que son manchegos. Hablemos de maridaje ahora, porque la gente cuando entra aquí en el local, como están ahora, por ejemplo, se perderá un poquito, ¿no? Y yo te digo, vamos a ver, por ejemplo, con este Pedro Heras, ¿cómo lo maridaríamos? Perfecto, pues has elegido un vino de aquí nuestro, es un verdejo. Para ese vino iría perfecto un queso curado manchego de seis meses de curación, sería el maridaje ideal. Cuando estás realizando una cata, ¿cómo sorprendes a los clientes? Yo, por ejemplo, me gusta ver, no solamente acompañar a un alimento, sino buscar contraste. Una propuesta que a veces hago y que suelo ofrecer a la gente, es que prueben un vino dulce con un queso viejo manchego y se iba a sorprender. Ahora vamos a lo importante, hemos preparado aquí un simulacro de minicata, así que bueno, explícadme. Empezaremos con un semicurado de tres meses, pasaremos a un curado de seis y un viejo que tiene más de un año, un año y cuatro meses de curación. Teresa, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar siempre en una degustación de queso por la curación más joven, lo vamos a romper. Está muy bueno. Bueno, nos recuerda mucho a la leche. El siguiente, cuando hagáis la prueba, lo vais a notar más seco, un poquito más intenso, nos va a recordar más al campo, a las plantas. Y el último, por supuesto, los viejos, nos recuerdan a sabores mucho más ácidos, más intensos, más saladito, incluso un ligero picor en el regusto. Ahora, entre curación y curación, la propuesta es una copita de vino, que creo que es lo que mejor viene en este momento y muchas gracias por venir, Eva. A vosotros siempre, además vino de Castilla-La Mancha. Gracias.